Es Shakira, Shakira señores, ella es la gran, la única, la única, escuchen bien, la única Shakira ¿Qué opinas tú de este festival donde Shakira no va a asistir? ¿Creen que Shakira no ha recorrido el mundo? No, chicos, estamos ante una estrella de talla internacional Shakira es increíble Miren estas caderas, no mienten ¡Qué grande, Shakira! Larry comenta por favor, comente estos videos por favor y comparte porque estamos apoyando a este canal Apoyando a esta cadera, increíblemente ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa, su casa Gracias, chau Ya quieren seguir, señores Este festival, pues, no saben de lo que se pierde De una mega, mega de agiladores Que es la primera, que es la segunda Y para más videos, por favor, por favor, seguidme por todas las redes sociales Y ponerlo en el río Y me va a parar, y me está el rato más bueno 10 señores de fútbol de la gestión que es un buen la tira puede, puede, puede en el día es muy bien como se llama me gusta mi cara sus caderas ya viva colombia señal arroba michael barriach en el siguiente en todas las redes sociales y compartir este video los quiero